Vamos a trabajar en conjunto para que se puedan de alguna manera amarrar los cuatro cruces ferroviarios que son los más urgentes. Recuerden que había un compromiso de Ferromex de construir uno, otro compromiso de SST de construir otro. Gobierno del Estado y Ayuntamiento, junto con el sector empresarial nos estaríamos encargando de los otros dos. Ahorita se ha recaudado, creo que millón y medio fue lo que reportó ayer DIF. Había que trabajar en el resto para conseguirlo y poderlos construir. Vamos a seguir pasando charola con el sector empresarial. La idea era que los empresarios pusieran uno, Ferromex otro, SST otro y uno más gobierno del Estado y gobierno municipal. En eso estamos.